Seguimos informándoles, los habitantes del barrio Juan Emilio Menocal, que pertenece al distrito 2 de Managua, abrieron sus puertas y permitieron la entrega de brigadistas del sistema público de salud para fumigar los hogares. La misión principal de esta visita es abatizar y eliminar los creaderos potenciales para prevenir las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. En este sector se encuentran también una gran cantidad de vulcanizaciones y terminales de buses, por lo que estos puntos se vuelven prioritarios. Escuchemos. Crónica TN8 Poco, ya en las partes húmedas, las partes oscuras, donde se mantiene el zancudo, ya, y así evitamos el dengue. Bueno, también le damos lo que son los puntos claves, que precisamente se trata de eso, de las vulcanizaciones. Sabemos de qué parte es importante de que se mantengan bajo techo y cubiertos, porque las llantas son uno de los depósitos de que se forma en todo el ciclo del zancudo, porque acumula agua.